¡Lárguense de mi casa! ¡No las quiero volver a ver! Por favor, reacciona. ¿A dónde te está llevando tu alcoholismo? ¿Dónde nos vamos a ir? Eso a mí no me importa. Yo quiero vivir con el amor de mi vida, no como vos. ¡Que me das pena! ¡Me das lástima! ¡Lárguense! No tenemos dónde irnos, por favor. ¡No me importa! ¡Lárguense! Por favor, no los voten. No seas malo. No me importa a mí dónde se vayan. ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! Mi compasión, ya hay que enfermer. Por favor. ¿No entiendes que te larguen? ¡Mamita! 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 ¡Despiéndate! ¡Mamita! ¡Mamita, levántate, por favor! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Mi mamita está muerta! ¡Mamita, por favor! ¡Levántate, mamita! Ay, ¿no sabes qué? Yo creo que sí está muerta. Yo mejor me voy de aquí. ¡Mamita, ayúdame! ¡Mamita, levántate! ¡Mamita! ¡Ruth! ¿Tú puedes...? ¡Mamita, levántate, por favor! ¡Valentina, vámonos! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Valentina! ¡Valentina, vámonos! Papito, por favor, llévame donde mi mamita. Quiero despedirme de ella. ¡Valentina, cállate! Lo que le pasó a tu madre fue culpa de los dos. ¡Así que quédate ahí calladita! ¡Ruth! ¡No puedo creer! ¡Pero mira qué encuentras aquí! ¡Dinero! ¿Para cuándo? Por favor, espéreme unos días. Le juro que le voy a pagar. No sabe el problema que acabo de pasar. A mí no me interesan tus problemas. ¡A mí me interesa mi dinero! Por favor, no tengo cómo pagarle. Por favor, espéreme unos días. Mira, mira aquí. Mira, ahí. Yo sé cómo puedes pagar. Hola, mi amor. Pero no se te ocurra ponerle un dedo encima a mi hija. ¿Qué estás, muy machito? ¡Víctor! ¡Vas a tener que pagarle! Papi, ¿tú estás bien? ¡Suéltame! Mira cómo estamos. ¿Qué nos acaba de pasar? ¿Qué nos acaba de pasar? ¡Soy un mal padre! No tenemos nada. Mira cómo te tengo. Traigo a tu madre. ¿Por qué, Ruth? ¿Por qué? ¿Por qué? Ruth, ¿por qué nos abandonaste, Ruth? ¡Ruth, por favor, vuelve! ¡Ruth, no te vayas! Papito, ¿con quién hablas? Es tu madre. No quiere volver. Pero, papito, ahí no hay nadie. ¡Ahí está tu madre! ¡Ruth! ¡Vuelve, Ruth! Papito, yo no veo nada. Mejor acuéstate, ¿sí? ¡Ruth! Papito, Andrea, no veo nada. O sea que con esto mi papi puede ver a mi mamita o y 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 valentina valentina pero mi amor que hiciste es que yo también quería ver a mi mamita no princesa como pudiste hacer eso no no mi amor no 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 abandones el amor de una familia por culpa del alcohol recuerda que este vicio puede destruirte a ti mismo arrebatándote la vida de las personas que más amas y y y y y y